Voy a presentar a Julián Mirraji, fundador y CEO de Enchulame la Cámara. ¿Qué tal Julián? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Sí, 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 te escucho bárbaro y bueno, me gusta el Enchulame la Cámara. Es una casa pionera que está especializada en alquiler de equipos de filmación, fotografía, iluminación, sonido, todo lo que tenga que ver con el arte de filmar y sacar fotografía. ¿Cómo estás? Todo bien, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y el espacio. No, por favor, ¿cómo? Bueno, ya dijimos que se trata la empresa, ahora nos vas a contar más, pero ¿de dónde salió el nombre? El Enchulame, hay programas de televisión así, Enchulame el fierro, los autos, todo esto, pero bueno, ahora me gustó el Enchulame tu Cámara. Bien, Enchulame la Cámara es el nombre que salió de un programa de televisión, Den TV, allá por los noventa, que se llamaba Enchulame la Máquina, en realidad. Sí. Donde, bueno, te acordarás que llevaban un auto, un programa gringo donde... Sí, sí, sí. Bueno, lo cuento así rápido para el que no sabe, se llevaban autos todos de estar talado y los enchuladores se los adornaban todos y le ponían luces de neón, alerón, y lo dejaban ahí enchulado al auto, entonces nosotros nos apropiamos el término, pero para con las cámaras, porque a nosotros nos vienen muchos clientes a alquilar equipos que quizás son chicos o principiantes y vienen con equipos de baja gama y nosotros se los enchulamos. Ah, muy bien eso. O sea, los equipos de baja gama, o sea, ¿ustedes rentan equipos o enchulan los equipos que les llevan a la gente? O las dos cosas. Nosotros alquilamos equipos, pero lo que pasa muchas veces es que viene alguien con una cámara o un lente y en general, o sea, en general el que nos alquila es para agrandar su equipamiento. Ya tiene algo y quiere que se lo mejoremos. Por ejemplo, viene con una cámara de baja gama y nosotros le damos un lente de alta gama o un Matebox o un monitor, bueno, hay mil cosas, ¿no? Para enchularle el equipo, digamos. Qué bueno, qué bueno. Y tiene un upgrade para tener un trabajo de mayor calidad. Ahora sí, ahora vamos a entrar en ese mundo, ¿no? Porque, bueno, tenés que hacer un comercial, tenés que hacer un videoclip, tenés que hacer, bueno, una jornada de filmación de algo y te deben pedir equipos determinados o tienen un equipo determinado y con todo lo que ustedes le enchulan, tienen el upgrade para tener mejor calidad, si no me equivoco. Sí, exactamente. En general, nuestro segmento de clientes, en general, como te decía, bueno, nosotros cuantamos las altas de clientes, de hecho son todos DNI, 43 millones para arriba, o sea, son todos pibes, pendejos, que están arrancando en esto. No es un segmento súper profesional el nuestro, nosotros estamos más de la mano de los estudiantes o pequeños realizadores. Entonces, y sí, en general, hoy es muy difícil llegarse a comprar algún equipo, está todo muy caro, entonces es una solución que ya, de hecho, no diría que soy pionero porque ya existía hace mucho tiempo, pero que ya se suele usar mucho para cuando no da el presupuesto para comprar, ¿no? En lo que sí fuimos pioneros quizás es en el modo de comunicación, en el modo de alquilar los equipos, en el sistema online de reservas, en abrir una sucursal en otra ciudad, que eso no se había hecho, pero es un rubro que tiene como 40 años, te diría. Sí, 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 bueno, me ha tocado, nosotros tenemos la empresa Grupo Generadores, que, bueno, por eso el programa se llama Generadores TV, generamos contenido, nuestro propósito es ser la caja de herramientas de empresarios, pibes y emprendedores, como en este caso, damos herramientas que la gente conozca algo más del mundo del emprendedorismo y de las pibes, como lo que hacen ustedes, está buenísimo, pero me ha tocado, por ejemplo, filmar un poco, tuve que hacer un videoclip para un cantante, porque nosotros tenemos una parte de marketing, y me acuerdo que estaban los chicos de una productora que usaban unas cámaras que eran buenísimas, que eran tipo cine, no sé si eran red, algo así, unas cámaras red, y yo iba a ver, monitor, o sea, no era solamente la cámara, la lente que llevaba, la iluminación, grupo electrógeno, bueno, monitor, bueno, como que monitores, porque había uno que miraba una cosa, otro que miraba otra cosa, entonces, digo, bueno, las diferentes escenas, hay gente que miraba dos monitores al mismo tiempo, y así va teniendo el upgrade, que me estoy imaginando cuando vi, presencié y participé de esas producciones, o antes me ha tocado trabajar en empresas, y que hemos filmado algunos documentales, o si no, hicimos comerciales para televisión, bueno, todas estas cosas entiendo que vienen de tu mundo, y todo lo que se necesita, están solamente en el tema de filmación y fotografía, o por ejemplo, la iluminación, todo el sonido, todo lo que conlleva, porque es un montón, o sea, la verdad que, cuando lo querés hacer, sumar de cosas, tenés un montón para sumar. Sí, sí, ni hablar, y aparte, vos pensás, es como bien decís vos, quizás en una producción, ponle una película de Netflix, o una serie de televisión, digo, estas productoras, ninguna es dueño del equipamiento que usan para trabajar, siempre se alquila, no se compra, ni aunque sea un equipo barato, también por una razón de asesoramiento, de mantenimiento, de reposición, digo, hoy en día, quizás comprarse una cámara de cine, para una producción grande, vale, así, dicho mal y pronto, 70.000, 80.000 dólares, tenés que hacer la cuenta de cuántas veces la tienen que usar, hasta amortizarla, y que nos salga el nuevo modelo, y esa cámara no se quede vieja, digo, es como funciona, también, también, por ese lado, igual, ese es un segmento muy alto, el que te estoy diciendo, mi sector es más estudiante, son equipos más baratos, es mucha gente, mucha gente me alquila, porque, por ejemplo, dice, me quiero comprar esta cámara, bueno, la pruebo primero, la pago, lo que vale el alquilo un día, la pruebo, a ver si funciona, si no, si me sirve, y muchos dicen, ah, mira, suerte que la alquilé, porque no me hubiese servido, si la compraba, porque no me gustó, entonces, se sacan la duda alquilándola, y alquilan así todas, hasta que eligen qué comprar, también pasa mucho eso, hoy en día, lo que más nos alquilan a nosotros, son realizadores de videoclips, nosotros pensamos mucho, con el boom del trap, acá cuando explotó en Argentina, 2018, 2019, ahí nos fuimos creciendo, con mucho laburo acompañado de eso, pero hoy en día, está distribuido, en varios subsegmentos, digamos, como te decía, de estudiantes, realizadores de videoclips, han hecho películas, con equipos nuestros, películas independientes, pequeños comerciales, un poco de todo. Claro, el tema también es saber usarla, y la pospro, porque vos decís, tienes la mejor cámara del planeta, pero me la das a mí, y es como darle una Ferrari a un niño, no va a pasar nada, no le voy a sacar el jugo, y por otro lado, me imagino que toda la parte de edición, postproducción, todo es donde enriquecen, y en la cámara, hay que sumarle esto que te decía, el sonido es súper importante, y bueno, y después todo lo que lleva, a que el trabajo final, esté bueno, entonces, con el acompañamiento de ustedes, desde los fierros, digamos, tiene que ser lo mejor, y de acuerdo al presupuesto, que tengan cada uno de estos estudiantes, realizadores independientes, generalmente son, producciones de bajo presupuesto, porque están empezando, o porque no, o porque no, no se puede, y aparte este país está jodido, y todo es caro, todo, todo es caro, y sobre todo, las cosas que tienen ustedes, me imagino que, la reposición, o si se rompe algo, por el presupuesto, traer cosas afuera, comprar una máquina nueva, no debe ser sencillo. Sí, tal cual, ese es un tema muy complicado, y con el que peleamos todos los días, de hecho, nosotros compramos en dólares, para alquilar en pesos, o sea, es como un negocio, que no, si lo pensás dos segundos, no te cierra por ningún lado, pero bueno, le hemos buscado la vuelta, y con respecto a lo anterior que decís, hoy en día, con un teléfono, y un buen ojo, y saber encuadrar, vos podés hacer un video, buenísimo, y quizás vaya en contra de lo mío, pero a veces no necesitas alquilar tanto, para hacer una mega producción, eso es lo que yo pienso, y lo que digo, pero bueno, nuestro negocio se basa justamente, en que la gente alquile, en enchularles el rodaje, pero me pasa mucho, algo curioso, que muchos clientes, se tienen que llevar quizás una cámara, y a mí me piden, che, inflámelo, adornámelo un poco, ponele un lente más grande, ponele una, y te queda una cámara gigante, y ellos me dicen, esto es circo, es la industria del circo, y es para que mis clientes, ellos me dicen, es para que mis clientes, bueno, vean que parece una cámara de cine, quizás es una camarita, barata, normal, pero si vos la empezás a agrandar, te queda como, con muchos accesorios, entonces pasa muchísimo eso, pero, digo, volviendo a la raíz, hoy, con buena mirada, con buen ojo, saber encuadrar y captar el momento justo, con un iPhone, podés hacer un buen videoclip. Sí, 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 bueno, me toca, yo no soy de iPhone, soy del otro, de Samsung, y, la otra vez tengo, tengo el último, este, el A23, que yo tiene, Zoom 100x, si lo pones en un trípode, y querés acercarte a la luna, es increíble, las noches de pescada, las fotos, las cosas que podés hacer con la luna, pero, los detalles de cráteres, o sea, es terrible, y con un teléfono, es una locura, ya nos fuimos de tema, con la tecnología, en un telefonito, pero, contame, o sea, qué cantidad, había leído que, no sé, que tenés un promedio de, no sé, creo 70, 80 alquileres diarios, o sea, tenés una buena cartera de clientes, recurrente, porque tantos clientes diarios, está bueno, no sé si todo el mundo tiene tantos clientes, o sea, está bueno lo que hacen. Sí, mirá, nosotros tenemos promedio, entre 60, 80, pasa que es muy depende, la época del año, porque nosotros, en noviembre, elaboramos 5 veces más, que ponerle en marzo, es como, te estoy promediando, pero entre 70 y 80 alquileres, por día, los fines de semana, siempre hay picos de 100, 120, o sea, en el local, se arma una fila, que da vuelta la cuadra, los vecinos piensan que es un rapipago, o un boliche, no entienden bien, de qué se trata, y a las devoluciones, vos ves a toda la gente con valijas y lentes y luces, es como raro la escena que se arma, porque todas las devoluciones son muy puntuales, a las 8 de la mañana, pero sí, nosotros tenemos mucha demanda, y muy atomizada quizás, muy distribuida, son clientes muy chicos, que quizás se llevan un lente o una cámara, digo, no somos de sacar alquileres tan grandes, desde como decías vos recién en ese rodaje, monitores, gazebos, carpas, cámaras, nosotros, lo nuestro a veces es un poquito más, digo, puntual, un lente, una cámara, un flash, tenemos los alquileres que son más grandes, que se llevan más, más cantidad, pero al ser, tantas pocas personas, digamos, que, que está muy distribuido, ¿no? Y los fitness se labura mucho, por los eventos, los recitales, los shows, digo, acá en Buenos Aires es una ciudad que, todo el tiempo hay algo, todo el tiempo hay algo para sacar fotos, para filmar, así que los fitness es cuando más, más demanda tenemos, ¿no? Y tenés también, o perdón, tienen también, equipos de terceros, que ustedes alquilan, equipos de terceros, o sea, gente que les deja un equipo para que ustedes lo pongan, que se lo dejan para que, tener renta sobre esos equipos que, que han adquirido. Sí, en un momento, en chiste decíamos, como que éramos el Uber de los rentals, porque teníamos, es como que Uberizamos un poco, bueno, un poco lo que está pasando con todo, ¿no? Entonces, tenemos equipos de gente, de inversores, que los deja trabajar con nosotros, y nosotros se los vamos alquilando, así que, hoy en día, vos me decías de la cartera de clientes, tenemos más o menos 7.000, 8.000 clientes registrados, acá en Buenos Aires, un cliente, en general nuestros clientes, son de venir más de una vez, digo, tenemos clientes semanales, clientes mensuales, llegamos a tener clientes diarios, ejemplo, digo, a una persona, se le rompe la cámara, y hasta que se la arreglan, que tarda 2, 3 meses, viene todos los días, y te lleva equipos, y en Córdoba, tenemos aproximadamente, 1.500, 2.000 clientes, teniendo en cuenta, que el local, tiene 8 meses, no más. Mira que barro, la verdad que, es muy bueno, o sea, es que, el tema de, cómo está distribuido, entre filmación, y fotografía, cómo lo llevan, ¿tenés más clientes de video, o más clientes de foto, o está parejo, cómo van? Nosotros empezamos más por video, tenemos más clientes de video, pero últimamente, estamos llevándolo más, para el lado de la foto, hacemos campañas publicitarias, más para apuntar al fotógrafo, pasa que es otro stock, es todo distinto, hay que como que, comprar completamente distinto, vos decís, esta cámara, es para video, y esta para foto, pero, también con los accesorios, pasa eso un poco, como que hay que, reestructurar todo, pero últimamente, estamos apuntando, para el sector fotógrafos, hace poco armamos, unas salidas fotográficas, gratuitas, para nuestros clientes, de Córdoba y de Buenos Aires, donde un guía, digamos, va por la ciudad, por lugares, para sacar fotos, de edificios, monumentos, invitamos gratis, por Instagram, a seguidores, y se llenan, van 150, 200 personas, y esas son movidas, meramente, de fotografía, que después recaen en clientela. Claro, claro, pero buenísimo, esa es la forma, de generar demanda, que ahí me ganaste, la pregunta, te iba a preguntar, comercialmente, cómo están distribuidos ustedes, o sea, cómo venden, y cómo generan justamente, contacto, cómo es el marketing de ustedes, ahí venía la pregunta. Buenísimo, ese es mi tema favorito, mira, yo siempre digo que nosotros, no somos un rental de equipos, que hace publicidad, sino digo que somos una agencia, de publicidad, que además, alquila equipos, porque tenemos, más personas, en el área de publicidad, trabajando fijas con nosotros, que personas en técnica, que lo nuestro, es un negocio técnico, de entrega y devolución, y chequeo de equipos, o sea, imagínate eso, hay más personas, armando campañas, y pensando ideas de publicidad, que haciendo el trabajo concreto, de los equipos. Nosotros nos autogestionamos, todas las campañas, publicitarias que hacemos, hacemos spots, en redes sociales, hemos sacado spots, en radios, en televisión, hacemos muchísimo, vía pública, si bien lo nuestro, es un servicio, muy de nicho, muy apuntado, hemos hecho vía pública, a nivel masivo, y nos ha funcionado, siempre en los locales, cuando hay filas, a la mañana, para entregar y devolver, hacemos acciones, con la gente, les servimos café, les regalamos bolsas, les empleemos, hemos llegado a poner, y mira esto que hicimos, el año pasado, un sábado, que había mucha fila, había como 80 personas, esperando, en la calle, en pleno Palermo, que teníamos el local, pusimos una mesa de ping pong, y trajimos a Leandro Yamamoto, que es un, es un pibe, muy jovencito, es sub 20, de tenis de mesa, de Argentina, y los poníamos, a los clientes, a jugarle un tanto, al chico, y el que le ganaba, se ganaba un voucher, para alquilarse algo gratis, y bueno, imaginate, toda la gente, esperando una hora, recopada, jugándole, un tanto al tenis de mesa, bueno, así hemos hecho, un montón de acciones, publicitarias, divertidas, que creo que son, un diferencial nuestro, que, la gente siempre se acuerda, un poco más, de nuestras publicidades, que del negocio en sí, digamos, no, no, pero está bueno, justamente la recordación, de las marcas, o de los servicios, o de los productos, es lo que menos, la gente se acuerda, porque está bueno el chiste, pero se acuerdan de un chiste, y no de la marca, y de ustedes si se acuerdan, o sea que ahí está, el diferencial, claro, total, totalmente, eso es lo que pasa, desde que hace varios años, salió el tema, el humor, en la publicidad, ya después, mucha gente se acuerda, de los chistes, viste, la del, no sé qué, y no saben qué producto, qué servicio, nada, qué bueno que ustedes acuerden, y este es un lindo mensaje, ustedes son, vos qué edad tenés? 26. 26, son chicos jóvenes, tenés socios, cómo está compuesta la empresa? En la empresa trabajan 22 personas, en total, conmigo, no tengo socios, arranqué solo, y por ahora, voy siguiendo solo, lo que sí armo, es estas pequeñas sociedades, que te contaba recién, de la uberización, digamos, donde viene un inversor, que le interesa hacer algo, en la empresa, entonces, en general, hacemos eso, ponen un capital, nosotros le armamos, y gestionamos la compra, vemos dónde comprarle las cosas, a qué precio, como que nosotros conseguimos siempre algo mejor, de lo que ellos van a conseguir, y después, la posterior administración, y mantenimiento, de los mismos, que un equipo, la verdad, que bien mantenido y cuidado, te puede durar muchísimo tiempo, casi te diría, toda la vida, ¿viste? Así que, nosotros tenemos el know-how, entonces, trabajamos de esa manera. ¿Ves qué bueno? Y el, lo que se habla de costos, ¿cómo es un alquiler promedio, de una cámara media, hablemos todo de medio, de la parte media, de para filmar, y para fotografiar, por jornada, ¿no? ¿Qué te alquilan? ¿Una jornada, un día, o te alquilan por horas? No, no, el tiempo, mucha gente pide por horas, pero ya, ya educamos a la clientela, que el tiempo mínimo, siempre es por jornada, la jornada es de 23 horas, arranca a las 9, y termina a las 8, y te diría, que para salir a sacar fotos, a ver, a la calle, supone que no tenés nada, ni cámara, ni lente, ni querés salir a sacar, te diría, que te gastás, más o menos, con algo tranquilo, por 8 mil pesos, estás sacando fotos, después, si querés algo ya, de alta gama, con un lente de alta gama, y quizás te diría un flash, o una luz, quizás 20 mil pesos de hoy, es lo que te saldría, quizás en video, que vos me preguntabas un poco las diferencias, siempre el video es más caro, es más, más inflado, más accesorios, no es solo la cámara y el lente, hay monitores, transmisores, mil cosas, que uno dice, ¿para qué necesitan esto? Y ahí los promedios, de alquiler, pueden ser 50, 60, 70 mil pesos, quizás, ¿no? Siempre, vuelvo al principio, siempre se puede hacer con una cámara barata, o con un teléfono, pero mi promedio va por ahí, hoy un cliente mío, que quiere salir a grabar un videoclip, de costo de equipo, si luce, quizás, se gasta 60 mil pesos. Claro, es muy bueno, y aparte, si pensamos lo que, lo que el producto final cuesta, es un buen presupuesto, porque generalmente, te cobran bastante, las productoras, digo, cobran bastante bien, esos prodigios, y una agencia de publicidad, te cobra mucho más, entonces, digo, creo que, es un buen costo, y con buena calidad de fierro, para ese segmento, ¿no? Para lo que estamos hablando. No, olvídate, y aparte, yo hago la cuenta siempre, y nosotros, me lo han dicho clientes, siempre el rental, se calcula, 10, 15, 20% a lo sumo del presupuesto, o sea, si a nosotros nos pagan 10, el laburo lo están cobrando, bueno, 80 mil pesos, obviamente que hay un montón de otros gastos, ¿no? Pero siempre, siempre queda, en esos números, y también ten en cuenta esto, que hoy, por ejemplo, vamos al presupuesto de 60 mil pesos, salir a comprar eso, te gastás más o menos 100 veces más, o sea, estás en los 5 o 6 palos, de equipo fácil, digo, hoy es un número, para alguien que está arrancando, y alguien que no está arrancando también, digo, son números carísimos, o sea, y cuántas, es la cuenta que hacemos siempre con los clientes, cuántas veces tenés que usar esto, para amortizarlo, y empezarle a ganar plata arriba, sin que se rompa, te lo roben, se desactualice, porque hoy las marcas mismas, te dejan obsoletos los equipos, a los 3 años, o sea, te sacan una cámara, y ahí tienen, una línea, bueno, no sé, vos te compras una cámara, y a los 3 años los lentes ya no te sirven, entonces tenés que todo el tiempo ir comprándole cosas, el rental, el negocio del rental, es como una aseguradora, que se distribuye, entre todos, digamos, el riesgo, y vos pagás un poquitito, solo lo que usás, digamos, y con eso, le vas pagando el laburo a los demás, ¿no? Es como una pequeña cuota, que vos pagás, y permitís que estén los equipos ahí. Claro, está buenísimo, ya te voy a tirar mi cámara, ya te voy a tirar mi cámara, que está ahí, importando una Nikon, que no sé para qué, ya vamos con la cámara, Martín Copián, los WhatsApp, Martín, el tincho está caído, y vas a ver, te mando la foto de mi cámara, está horrible, pero más allá del chistón, todo el Juan, como siempre, está muy bueno, porque esto, para lo que sería, esta parte de los inversores, que dicen, quiero tener un equipo, o sea, como yo te digo, mira, tenemos una cámara, mucha gente se compra cámara, en el momento que la compré, estaba buenísima mi cámara, porque iba a ser papá, y tenía, estaba trabajando con la gente de Nikon, de acá de Argentina, entonces, digo, bueno, creo que era el CEO de Nikon, que lo conocía yo, no sé qué, y era, che, me dejó un descuento, no sé qué, buenísimo, después, la usé siete veces, la usé nunca más, pero, era un recaño ahí, una muy buena cámara, para ese momento, hace 12 años atrás, ¿y cómo, cómo, esto, esto, ustedes buscan, o solamente, cuando se presenta la oportunidad, o constantemente, están generando, personas que inviertan, y digan, che, tengo, no sé, tres mil dólares, quiero, me alcanza para una cámara de algo, y lo invierto, y cuánto es la rentabilidad del negocio, eso lo generan ustedes, o, o simplemente, si pinta y se presenta. Al principio, se empezaron a presentar solos, lo cual, fue un lindo indicador, y estuvo bueno, viste, que la gente se acerque, me pasaba mucho con clientes, viste, gente que me conocía, desde los inicios, desde que atendía en mi casa, hasta que, bueno, vieron el crecimiento, y dicen, che, me interesaría, que traiga algún equipo, generalmente, me lo sugerían con equipos, que tenían, obsoletos, como el ejemplo tuyo, de la NIC, me pasaba mucho de esa manera, cuando veían que funcionaba, muchos empezaban a comprar más cosas, y, después, ya en 2021, 2022, ya empezamos a buscar, activamente nosotros, así que, bueno, en este momento, no estamos en una etapa, muy de expansión de equipamiento, así que, no, no estamos tan activamente, en la búsqueda, pero cuando se presenta, siempre lo hablamos, tenemos la reunión, informamos bien todo, así que, sí, en este momento, estamos más concentrados, en abrir, los próximos locales, en las otras ciudades, que estamos planificando, y tenemos un sobrante, de equipos grande, por todas las compras, que llegamos a hacer, el año pasado, así que, estamos más focalizados, en la apertura, de futuras sucursales, que en comprar, justo ahora. Claro, y dos, en qué ciudades, piensan abrir? Tenemos, la próxima es La Plata, que calculamos, que en dos meses está, y después, seguiríamos con Mendoza, estamos evaluando, Rosario, y, quizás en Salta, se puede armar algo, nosotros, siempre evaluamos, por cantidad de población, y cantidad de rentals, que ya hay en la ciudad, eso es como el, el indicador básico, que nos dice, acá sí, acá no, para que estés un ejemplo, o sea, en Buenos Aires, hay, nosotros tenemos 20 empresas, que nos compiten, somos 19, 20 con nosotros, y en Córdoba, había dos, ¿no? Y, curiosamente, la facturación, y el volumen de negocio, de Córdoba, es 10 veces menos, de acá, que es exactamente, 10 veces menos, la cantidad de competencia, que teníamos, ¿no? Es como, se condice, que es muy, muy justo, así que, estamos estudiando las ciudades, por la cantidad de competencia, que tenemos, en La Plata, también, hay dos, empresas, que se dedican a lo mismo, pero la población, es de la mitad, que Córdoba, así que calculamos, que va a estar más ligado, a la población, que a la competencia, y en Mendoza y Rosario, también hay dos, en Salta no hay nada, y para el año que viene, queremos hacer Montevideo, y Santiago de Chile. Claro, y el tema de, ustedes segmentan, por instituciones, que eduquen, sobre cine, video, todo ese tipo de cosas, o es población, y competencia de renta, o me dicen, capaz que tenemos, hay uno, o dos, pero ya, no hay ninguna escuela de cine, no hay nadie, que enseñe fotografía, enseña uno solo, entonces tampoco, el público objetivo, hay cinco agencias de publicidad, o sea, cada vez, vas a tener menos, 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 capitalidad de gente, ¿no? Mirá, la escuela de cine, era un indicador importante, te diría, hasta hace unos años, hoy, hoy, la mayoría de mis clientes, son autodidactas, bichos de las redes sociales, de YouTube, de los tutoriales, que aprendieron todo, haciendo, de hecho, muchos vienen, y me dicen, che, te alquilo este equipo, no lo sé, voy a decir, pero sabés calibrarlo, sabés, porque hay equipos relativamente complejos de usar, no solo pueden arruinar su trabajo, sino pueden romper el equipo, muchos dicen que no, que es la primera vez, nosotros tenemos una mini escuelita adentro, digo escuela, o sea, me refiero que en la sala de despacho, que es muy espaciosa, ahí nos dedicamos un rato, con cada cliente que tiene las dudas, a explicarle cómo se usan las cosas, pero digo, muchos son mandados, que no saben, y como que ya el concepto de escuela de cine, facultad de cine, hoy lo veo, las escuelas siguen y se siguen abriendo, pero en mi segmento de clientes, es muy poco relevante, así que no estamos mirando tanto eso, para abrir otras sucursales, pero ciudad que ya tiene más de 800 mil habitantes, suele tener algo de cine, algún curso, instituto, facultad, en La Plata está la Universidad de La Plata, que tiene la carrera, así que... Sí, 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 por eso, yo me iba a Salta, por ejemplo, decía, bueno, en Salta, a ver cuánta gente, también está bueno Salta, por los paisajes que tiene, decir, bueno, que lleguen, no viajes con tu equipo, llegás ahí y alquilás todo, también está bueno. Sí, no, Salta no, ahí está bien, lo que decís, no sé si hay, pero el segmento filmmaker, como nosotros le decimos, que hoy filmmaker, como, bueno, es como el realizador, que hace todo, digamos, el hombre orquesta de la filmación, filma, edita, bueno, el filmmaker, el prototipo, eso vemos que hay bastante en Salta, un poco también nos damos cuenta, que no te lo dije, porque nosotros en el Instagram, que tenemos que es de mucho alcance, nos suelen escribir de todos lados, y pasó que cuando abrimos Córdoba, de repente, de todas las provincias, nos llegaba mensajes, che, qué onda, cómo que abrieron en Córdoba, acá falta un enchulame, acá también falta un enchulame, así que, también un poco, la gente misma nos va diciendo, y hemos hecho encuestas en redes, y como que eso nos ayuda mucho a decidir, hoy facilita un montón, no tengo que contratar una empresa, una encuestadora, digamos. ¿Y en Córdoba, en qué ciudad estás? Estamos en Capital, en Barrio de Cofico, en un galpón bastante grande, que tiene un estudio, nosotros el local lo armamos con estudio ahí, acá en Buenos Aires estamos haciendo lo mismo, hoy en enchulame, presta servicios de, empezamos prestando servicios de alquiler, hoy tenemos unidades de negocio nuevas, como el estudio, y service de equipos, y estamos trabajando nuestra aseguradora propia de equipos, entonces, la idea es en cada local que abrimos, manejar estas tres o cuatro unidades de negocios, que aparte en Córdoba, hoy en Rental teníamos competencia, pero servicio técnico no había nada, la gente mandaba todo arreglar acá, el seguro es muy parecido, entonces está bueno, vamos llegando, y hoy con la cartilla esta de productos que ofrecemos, atendemos varios tipos de demanda dentro de la misma clientela. Claro, mira vos, ahí tenemos en Carlos Paz, ahí un chico David Bolsoni, que es cantante, todo que hace videos, siempre videoclip, todo y está en Córdoba, y la verdad que, bueno, buena onda, no vamos a recomendar que visiten Chulame, porque la verdad que siempre está haciendo clientes, y bueno, y es de Córdoba, vive en Carlos Paz, pero bueno, hace esquinas por todos lados, y va con las redes, y entonces, con producciones en diferentes lugares, la verdad que es muy activo, me gusta que se mueve un montón. El tema del seguro, otra de las preguntas justamente que lo estás mencionando, porque, bueno, alguien va y te alquila algo, y desgraciadamente, sobre todo, acá en Argentina, viste como es el tema de los robos, todo esto, qué pasa si a una persona, no digo que se le cae y se lo rompe, que también puede pasar, pero si se lo roban, cómo es el tema, el que te alquila tiene seguro incluido, tiene que pagar un seguro, cómo es. Mirá, el tema de, como te decía hace un ratito, el rental es como una aseguradora, que absorbe los riesgos, entre todos, para las compras de equipos, acá es muy parecido, o sea, es un negocio que termina, te das cuenta que termina haciendo un negocio de pura estadística, porque todos cuando quieren arrancar a hacer algo así, o todos los que están afuera de esto, me preguntan, che, no tenés miedo, que se te rompa algo, es estadística, o sea, de mil alquileres algo se te va a romper, pero vos tenés que saber tu estadística y tu riesgo, y tenerlo calculado, y en un panorama normal, siempre esa estadística va a ser, digamos, aceptable, y por más que te roben una cámara que vale 5 mil dólares una vez, digo, vos esa cámara la tendrías que haber alquilado ya muchas veces antes, y las otras 100 cámaras que tenés cubren esa pérdida, digamos, ahora si vos tenés todo el riesgo distribuido en una sola, cámara, que ponele que vale 500 mil dólares una cámara de cine profesional, y te la roban, ahí es un problema, porque quizás te quedás sin nada, pero vos alquilás esa cámara y decís, me da un montón de plata por día, me da toda la misma plata, que si tuviese un montón de equipos chicos, bueno, son elecciones, nosotros tenemos equipos chicos y baratos, pero, como te decía, está muy atomizado en clientela, y en riesgo, o sea, no, el riesgo es muy bajo, pero bueno, así todo, nosotros les sacamos un seguro a los equipos, los clientes están obligados a sacarle un seguro a las cosas que se llevan, digo, así todo, porque a veces pasa ahí siniestro, y la aseguradora no responde, o el cliente no paga la franquicia, pero bueno, o sea, nosotros estamos lo más cuidado posible, siempre pasan cosas, desde que arrancamos nos pasaron varias, pero bueno, eso ayuda a determinar un poco la estadística, este valor que te estoy diciendo, que dentro de todo es aceptable y es bajo. Claro, y contanos el estudio, que vos decís, ahora estamos armando el estudio, ¿está apuntado a filmar, o a fotografía, tipo producto, gente, estudio, modelo, campaña, o para todo? El de Córdoba, que ya está armado, es un estudio grande, desde los más grandes de Córdoba, tiene 12 metros por 10, y un techo de 5 o 6 metros, o sea, es un estudio interesante, con parrilla de luces, camarines, maquillaje, ese es más para video, pero se puede usar para foto, o sea, cuando tenés algo tan grande, en general, a nosotros lo alquilan para hacer videos de danza, o videoclips con mucho despliegue, o meten autos en el estudio, para foto, con un espacio, te diría, de la cuarta parte, 5 por 5, 4 por 4, estás más que sobrado, pero son para los dos usos, el que estamos armando en Buenos Aires, también va a ser de fotografía, y de video, mismas dimensiones, mismo alto, y el que vamos a armar en La Plata, muy probablemente sea solo de foto. Ah, muy bueno, muy bueno, ahí, también, cuando tengas, todo armado, siempre, acá tenemos un montón de gente, todos los que traemos, invitados como vos, son dueños de sus empresas, de pymes, emprendedores, todo tipo, agencias, gente de marketing, gente que le encanta los contenidos, o sea, tenemos un público muy variado, así que, estudios siempre hacen falta, y de hecho, nosotros mismos, para nuestra parte, de nuestra área de marketing, podemos pedir también, y así que, está buenísimo, contar con gente joven, con muchas luces, y ahí vi, hablando de todo esto, cuando estaba leyendo, que tenés pensado, el negocio, pues ya, ya estamos terminando el tiempo, como dicen en Tirano, para ir cerrando, cómo se ven en los próximos años, y vi que tenías la idea, de empezar a rentar, un montón de cosas, que sea un negocio, el rental, que sea el espíritu, el ADN de ustedes, y que después, bueno, empezamos con las cámaras, todo esto, pero, que se vaya para cualquier lado, Sí, mirá, un poco el concepto, que nosotros transmitimos, con el departamento de publicidad, que tenemos, que como te decía, tiene más foco, que la parte técnica, de la empresa, nosotros, lo que, la campaña, y el eslogan, que nos focalizamos, en esparcir, en los últimos dos años, es, no compres, alquilá, porque siempre va a ser mejor, alquilar algo, que lo vas a usar una vez, o quizá no te sirve, a qué comprarlo, porque lo podés, terminar teniendo de clavo, entonces, nosotros, nos terminamos dando cuenta, que la misma clientela, le parece bien, lo que decimos, sobre alquilar, está de acuerdo, y ellos mismos nos dicen, no, para qué voy a comprar, si puedo alquilar, tiene más sentido alquilar, algo que comprarlo, entonces, nos dimos cuenta, que hay un laburo, muy grande, ahí hecho, digamos, y por qué no, llevarlo, a otras, a otros rubros, no, digo, hay cosas que ya existen, como el alquiler de autos, o máquinas de construcción, pero bueno, tengo ideas de quizás, alquileres de cosas, que quizás, nunca nadie pensó, y un poco, por el contexto país, y digo, se pueden llegar a alquilar, ¿no? O armar listos. Sí, 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 bueno, por ejemplo, a mí me, yo soy muy amateur, en lo que estoy diciendo, soy un señor grande, pero me gusta hacer triatlón, y vos decís, tenés que viajar con la bicicleta, y la triatlón tiene que correr, uno en San Juan, después, en marzo me tocó San Juan, y Punta del Este, y tengo un conocido que agarró, después se alquiló una bici, o sea, en Punta, alquilan bicicletas de alta gama, buenísimas, te las regulan a tu medida, la probás un poquito, y ya vas, y podés correr, te sentís re bien con la bici, es muy específico, vos querés tu bici, porque es para que entrenaste, con la que todo, bueno, pero, digamos, si te dan la misma bici, y te la reúnan como vos querés, se va a dar, te daría un poquito más, un poquito menos, no estamos para el campeonato del mundo, entonces, pero es muchísimo más cómodo, te podés tomar un avión, llegar, te agarrás la bici, corres vos, te volvés, chau, y lo hiciste, en cambio, lo viste, desarmar la bicicleta, conseguir pagar el bulto gigante, el bolso, que te la trasladan, que te la armás, la tenés que armar en el destino, y desarmarla, te la arrollan toda, te la revolean en esos bolsos gigantes, tenés que trasladar todo, bueno, era un lío, y la verdad que, digo, bueno, esas cosas están, hay un montón de cosas, seguramente, para que hay que habrán pensado, ustedes que están en esto, así que, sí, es un muy buen servicio, está bueno. Sí, así como, mira, como paso más próximo, lo que nos interesa es alquiler de autos, después hay mil rubros para explorar y probar, pero, digo, en el car renting, ya es algo inventado, que ya funciona, que hay manuales, que hay un montón de empresas, ahí, y quizás te diría incluso, que tiene unos márgenes, y unas proporciones bastante parecidas, con lo que estuve estudiando, a lo nuestro con los equipos, digo, los equipos quizás rinden bastante parecido, después, demás rubros, ya lo veremos, pero, por ahora, objetivo más cercano, abrir las sucursales que te comento, expandir esto, y también, bueno, un poco la idea de abrir estos locales, es quizás ya sentar las bases para, esto que te digo, si quiero abrir un car rental, de repente el local en Córdoba ya está, están los empleados, está la estructura, está el galpón, entonces, un poco dejar todo armado, como para si, más adelante podemos pasarnos a otro rubro de alquiler. Muy bueno, bueno, que sea con muchos éxitos, Julián, y bueno, sabes que tenés abiertas las puertas acá, de Generales TV, y también, tenemos, LinkedIn Live, nosotros, para todo lo que es B2B, o sea, hacemos vivos en LinkedIn, que también está bueno, así que un día, te podemos invitar también, como para que, que conozcas, el otro lado, de Generales, así que bueno, en un mano a mano, como en casa, le llamamos eso, también, es una charla íntima, mano a mano, con dueños de compañías, gerente general, así que vamos con todo, te felicito, y muchísimas gracias, por donar parte de tu tiempo, con todo lo que nos cuentan. Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo, te super agradezco, muy cómodo. Bueno, me alegro mucho Julián, un gran abrazo, y seguimos en contacto. Dale, chao. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, un lujo tenerlo a Julián con nosotros, vamos a...